El grupo musical Los Tres de Ranchito criticaron el actuar de las autoridades municipales y al personal del estacionamiento Benito Juárez después que les robaron su equipo durante su presentación en la inauguración del Festival del Caballo en los Arcos del Malecón. La noticia la dieron a conocer los mismos jóvenes a través de su página en redes sociales, donde señalaron que en el estacionamiento Benito Juárez, donde dejaron estacionada su camioneta con el equipo, tiene el video donde se observa de forma clara los rostros de los delincuentes que se robaron sus instrumentos, además que también se aprecia el vehículo en el que se transportan y su matrícula. Les argumentaron que por políticas de la empresa no podían dar información ni a ellos ni a los policías que acudieron al llamado del 911. También trascendió que un día antes los mismos tipos robaron otro vehículo en el mismo lugar. Ello sucedió mientras se presentaban en la inauguración del Festival Internacional del Caballo, en donde estuvo el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez, junto a su séquito de guaruras y resguardado por la Guardia Nacional. Por el modo en que actuaron las autoridades y el estacionamiento Benito Juárez de Puerto Vallarta, nos dan más ganas de ir a robar en ese estacionamiento que seguir ganándonos el pan de cada día como la gente decente, pues respaldan y protegen mucho más a los rateros que a un grupo de jóvenes que día a día estudian, trabajan y se esfuerzan por sobrevivir de la manera más correcta posible. Fue parte de la reflexión que publicó el grupo Los Tres del Ranchito. Por otra parte, en el evento en los Arcos del Malecón se colocó una lona del evento que violenta los reglamentos municipales, siendo que el ayuntamiento es el primero que debería respetarlos. Cabe mencionar que el gobierno municipal fue uno de los patrocinadores del festival, por lo que aparecen sus logotipos, además del de restaurantes, entre otras empresas, y uno más que dice CM, el amigo de todos, adelantándose a los tiempos electorales. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.